Yo pienso que es importante aprender lengua de señas porque yo veo que las personas oyentes se pueden comunicar y así siento que vamos a poder generar inclusión y romper unas barreras y vernos iguales, no vernos menos y así incluir todos y ayudar a las personas sordas. Yo estoy con una pérdida de audición más o menos severa. Por un oído escucho como un 60% y en el otro casi nada. Esta gran brecha que hay entre las personas que nos comunicamos con normalidad se puede decir y aquellos que utilizan lengua de señas pero que les es muy difícil comunicarse con nosotros ya que no los entendemos. El año pasado tuvimos la inscripción de una alumna en segundo medio que correspondía a mi jefatura que era una persona sorda y en el liceo no contábamos con las herramientas para poder ayudar a esta alumna. Por tanto se tuvo que retirar del sistema y tampoco teníamos un traductor para ella. Yo quiero estudiar algo relacionado con la salud y coincidero que en los servicios públicos o en estos trabajos de salud nunca se les da como importancia a las personas sordas. Entonces igual he escuchado muchas personas sordas que dicen que no pueden porque no lo entienden, porque no hay gente capacitada que pueda hablar con ellos, con este tipo de personas. Mi hija es la primera persona en la familia que tiene esta condición y nosotros somos de Santiago, nos vinimos a vivir acá en 2019 y para que ella estuviera más tranquila, para que ella pudiera desarrollarse mejor y socializar más. Con Lelisa ha sido también un proceso de grandes avances. Ella está de muy pequeñita acá y todos los años se han ido viendo y observando distintos avances en distintas áreas. Ya, bueno y también tenemos por una parte el apoyo fundamental que es de la mamá. Entonces yo creo que también los avances se deben a que tenemos un apoyo en la casa y que dentro del establecimiento también se le brindan como los apoyos necesarios. La mamá nos tiene un micrófono ya que ese se prende, que todos los días al empezar la clase no se nos puede olvidar colocarle el instrumento a Lelisa y más el del profesor o la persona que la va a ayudar. Ya, pero yo igual a veces le hago también de seña, lenguaje de seña y también me entiende. La tía Margarita que es la profesora jefe, ella presenta como una variedad de material para la clase. Primero son actividades como cortitas, ya cosas que el niño las pueda iniciar y finalizar dentro del aula. Ahora tratamos de hacer, o sea, a lo mejor en algunas cosas nos equivocamos como todos, pero tratamos de hacer todas las cosas bien para que Eli se sienta acá en el colegio acogida, con todo, con todo el plantel que trabajamos acá. Conocer a la Eli fue, no sé cómo explicarlo, pero fue increíble. Conocer a una niña tan hermosa con discapacidad y poder ayudarla para mí es un honor. Aunque esté con discapacidad, igual es muy buena haciendo sus tareas, es buenísima. Me gusta, me gusta porque es divertido usar el micrófono. Es buena amiga y juego mucho con ella. Por parte de sus compañeros creo que lo han tomado bastante bien, la han aceptado, la han acogido, la han integrado, por parte de la comunidad educativa. Yo tengo igual agradecimientos a ellos, creo que le han ayudado harto, pero creo que falta. Creo que ellos necesitan más capacitaciones. Yo creo no porque ellos no quieran, es porque la verdad faltan recursos. A nivel de inclusión en todas las áreas hay muy poca capacitación, porque el día de mañana puede llegar un alumno ciego y no vamos a tener las herramientas para poder trabajar con él, el sistema brailleo. Una persona con sordera total no tenemos mayor comunicación. Entonces faltan capacitaciones y más que las capacitaciones en sí, quizás el tiempo para que los docentes lo puedan hacer. Porque quizás están las ganas, pero no está el tiempo. Creo que faltan más recursos, ya sean económicos y humanos. No, creo que estamos al debe en eso. Creo que también falta por ahí un poquito de interés de las personas en conocer y acercarse un poco más y entender que la condición que tienen mi hija y las personas sordas no es algo que les impida a ellos desenvolverse en la sociedad. Viéndolo como desde el punto de vista de ellos debe ser igual horrible como no poder comunicarse bien, no poder vivir una vida normal solamente porque hay como estereotipos feos de que las personas sordas son como menos y pucha yo igual siento que todos somos iguales y todos deberíamos tener las mismas oportunidades porque nacemos iguales en derechos, en libres. Primero decir que nosotros somos pioneros en Pichilemu. No existía antes un taller de lengua de señas y este taller es súper importante porque lo desarrollamos colaborativamente y los alumnos todas las evaluaciones las tienen con una persona sorda. Yo quiero empezar a enseñar a las personas, oyentes, para que se puedan comunicar y podamos ser un poco más iguales a través de Chile y romper las barreras de comunicación, de acceso y que no haya más barreras de comunicación. Yo creo que todos pueden aprender y que los oyentes también se pueden comunicar. Es un muy buen puntapié para poder seguir realizando cosas porque esto es un granito, pero un granito más otro granito más otro granito. Podemos formar toda una playa con herramientas que sirvan para poder trabajar con, en mi caso, los alumnos que tengan sordera. Primero que todo, en mi vida me ha aportado mucho y siento que como que estoy preparando o pavimentando un camino desconocido que tal vez llegue a necesitar de comunicarme a través de la lengua de señas. Entonces, para mí, personalmente, es súper importante el taller. Ha sido bonito. Nosotros vamos a cumplir cinco años trabajando acá. Cuando yo inicié esta idea colaborativa de juntarme con Cristóbal, el profesor sordo nativo, y yo colaborar desde la oralidad o ser un punto de comunicación entre las alumnas y él, partimos de menos a más. En principio se inscribían como 10 personas, pero ahora se inscriben en el... Todos los cupos se llenan. Tenemos dos niveles, un nivel inicial e intermedio. Y hoy es hace cinco años. O sea, muchas personas en Pichilemú se acercan al taller y avanzan. Y lo importante es que son personas que se dedican a diferentes áreas. Y eso me hace sentir que hay un agente de cambio en esa área que desarrollan. En la comuna, igual ahora se están haciendo más cosas. Por ejemplo, este taller. Pero igual, sinceramente, no hay como mucho avance. En los Juegos Panamericanos, igual había una persona que estaba hablando en señas. Igual es un avance significativo, pero siento que tal vez debería conocerse mucho más la lengua de señas. Quiero decirle a las personas que viven en Pichilemú y todos que pueden venir a aprender con nosotros y que juntos podemos ser más iguales y unirnos y hacer una inclusión en Pichilemú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!